Estamos viendo, Juan Carlos, todos los goles que se pierda en Argentina, todas las posibilidades, todos los pases-gol que hacía Diego realmente, ¿no? No se puede. Hubo ese cabezazo de Ruggeri en situación muy importante. La angustia del público porque el 0-0 no le alcanzaba. Cuando vino el gol de Batistuta, todo el mundo respira. Y ahora queda por delante, no solamente la clasificación, sino que le den confianza al director técnico para que trabaje en función de la selección y que pueda tener un brillante desempeño en el Mundial de Estados Unidos. Este es el final, ahí está la gente, ahí está Diego Maradona, el abrazo. Y para destacar especialmente lo de los australianos, ¿no? Que se quedaron en la cancha a esperar que salieran los argentinos y aplaudir al público argentino, ¿no? Porque es una selección respetuosa del adversario, saludó a sus adversarios con Hidalguía y saludó al público también. Le digo, Alemania, Estados Unidos, Italia, Bélgica, Brasil, Argentina, son cabezas de serie. Y Argentina puede llegar a jugar en San Francisco. Brasil pidió jugar en Orlando. Y esas pueden ser las posibilidades, ¿no? Bueno, hoy se lo estudian seguramente con los dirigentes en el momento de sorteo. Bien, Juan Carlos, ahí está el aplauso de los jugadores de Australia al público argentino, ¿no? Muy bien, muy correcto. Realmente muy correcto. Realmente una linda fiesta, una gran fiesta que vivió el público de Argentina, la familia de Argentina. Y este momento, este momento especial, todos abrazados, todos unidos, todos entrelazados, porque realmente este equipo se brindó con todo para conseguir, no se jugó en el mejor día, pero conseguir la clasificación. Conseguió la clasificación y además demostró ir al día, porque ninguno arrugó, ni todo el mundo trabajó, fundamentalmente encontró el triunfo. Que esto lo gratificó, que esto lo gratifica. Escuche eso. En los salones de preliminares siempre habíamos dicho que nos faltaba el día. Ahora lo tenemos al día, habrá que cuidarlo. Se enchufó en el fútbol nuevamente.